Oración a María Santísima Por la salud de los enfermos Oh Virgen María, salud de los enfermos que has acompañado a Jesús en el camino del Calvario y has permanecido junto a la cruz en la que moría tu Hijo participando íntimamente de sus dolores acoge nuestros sufrimientos y únelos a los de Él para que las semillas esparcidas durante el jubileo sigan produciendo frutos abundantes en los años venideros Madre misericordiosa Con fe nos volvemos hacia ti Alcánzanos de tu Hijo el que podamos volver pronto plenamente restablecidos a nuestras ocupaciones para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo Mientras tanto quédate junto a nosotros en el momento de la prueba y ayúdanos a repetir cada día contigo nuestro sí seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien más grande Virgen Inmaculada Haz que los frutos del año jubilar sean para nosotros y para nuestros seres queridos prenda de un renovado empuje en la vida cristiana para que en la contemplación del rostro de Cristo resucitado encontremos la abundancia de la misericordia de Dios y la alegría sin fin del cielo Amén ¡Gracias!